¡Albricio, albricios, que viva Eva! ¡Vamos el santo a celebrar! ¡Albricio, albricios, que viva Eva! ¡Su nato albricio festejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus ojos profundos ardía una llama! ¡En sus manos de reina las joyas brillaban! ¡Y con hermoso vestido clave sobre la su cuerpo debes estar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!